Música Muy buenas a todos y buenas noches, hoy más hablaremos de Archie, nuestro número 2 Bueno, que en realidad abarca nuestro número 3 y nuestro número 4 Que sería el final de este gran cómic crossover Que bueno, solamente para recordarles que la lista de reproducción con los cómics de Archie está en la descripción Además de que si les gusta la idea podemos seguir narrando los cómics que serían la continuación de estos Que estoy seguro que a más de uno con el final que tiene le encantará ver lo que sigue Así que sin nada más que decir, comencemos con este crossover Recordemos que nuestro número pasado, el buen George Heth, se encontró con el predador Y este acabó con la mayoría de sus amigos, con el ejército Con todo a su alrededor Ahora, él estaba solo y tenía que buscar a sus amigos Así que qué mejor lugar que la escuela de Riverdale Pero al parecer hay algo más ahí Algunas trampas para acabar con el predador Pero sus amigos creían que lo tenían Cuando en realidad el pequeño Torombolo logró esquivar todas sin ningún problema Aún así, este en su gran, su gran tristeza Les cuenta a sus amigos lo que ha pasado, lo que ha vivido Algunas chicas no están seguras de seguir ahí Y dicen que es mejor irse, es mejor dejarlo todo atrás Pero Archie dice que lo mejor es llamar a la policía Pues son los únicos que pueden hacerlo Pero al parecer la policía ya no se encuentra ahí Donde se encontraba la estación de policía Ahora solo hay un grupo de cabras Entonces ahora el grupo tendrá que separarse Entre las chicas que dicen que es mejor irse, ir a resguardarse Y estos chicos que siempre se mantendrán juntos No importa qué Así que lo mejor es ir a buscar un lugar seguro Un lugar que solamente la pandilla conoce Pero al parecer hay algo siguiéndolos Hay algo detrás de ellos Y aunque están a oscuras Al parecer no pueden encender las luces Porque alguien podría enfadarse con ellos Por supuesto, ni siquiera tu vida es tan importante Como que no te ganes un buen regaño, ¿verdad? Claro que sí Pero mientras estos avanzan Mientras el creador los observa El pequeño Jarhead se encuentra con un pequeño amor Unos cuantos snacks en el camino O veamos, veamos Si la buena Verónica tenía algunos billetes Por supuesto que no Ella jamás carga con dinero Pero, uh-huh La pequeña daga del jaguar es lo suficientemente larga Para sacar un pequeño chocolate que servirá de snack O bueno, eso es lo que pensaba Antes de que el predador se posara detrás de él Y bueno Lo más seguro es que no tenga un final feliz Archie se pregunta dónde está Jarhead Lo mejor será ir a investigar Ver qué pasó con él Pues no es seguro que nadie esté solo Pero mientras corría Se resbala con la barra de chocolate Y se da cuenta que hay una pequeña mancha de sangre Solamente para darse cuenta Que ahí, en la máquina de dulces Se encuentra la cabeza de su amigo ¡Oh no! La persona más dulce La persona más buena de todas Jarhead ¿Por qué le ha hecho? Ahora es personal Lo dice Archie Porque por supuesto Todos los demás que han muerto No eran tan importantes para Archie ¿No es cierto? Y aunque todo está mal Verónica sigue llorando Te dije que algún día Las golosinas iban a matarte Aunque en realidad No quería que murieras Y ahora Archie está ahí para consolarlo Mientras que su compañero se pregunta Bueno En esta escuela Donde tú se Vas a tener citas ¿Por qué yo nunca soy invitado? ¿Por qué nunca puedo ser como Archie? Que se lleva a todas Dándole un pequeño besito A Betty Un pequeño besito a Verónica ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser Archie? ¿Por qué no me invitan? Pero ahora yo también puedo ser asombroso Con un pequeño robot de Archie Es lo suficientemente bueno Como para volverse genial Y también lo suficientemente bueno Para terminar con el predador Ahora Dilton Tiene la esperanza De poder acabar con él Y que al final Las chicas también lo abracen Que él también tenga una cita Pero al parecer hay algo malo en el robot Y ¡PRAAAA! Este saca un cañonazo Archie ¿Podrías tomar la llave inglesa? Creo que hay un cable suelto allá atrás Ah sí, dame un momento Pero cuando estaba a punto de arreglarlo El predador ataca Hace su movimiento contra este robot Y así comienza la batalla entre estos dos Pero parece que incluso las armas del predador No son tan buenas como para acabar con este robot Archie intenta ayudar a su amigo con la llave inglesa Pero no es lo suficientemente fuerte Pero para su suerte Dilton ha activado el interruptor para matar Matar al predador Matar a todos Pero también está poniendo en peligro a sus amigos Pero cuando el predador ataca Parece que el robot reacciona Y termina atacándolo también Ahora es una brutal batalla entre ambos Pero Archie termina siendo atacado también de repente Parece que será el final para nuestro amigo Oh no ¿Qué pasará si Archie muere? Es lo que Betty grita Ahora hay que ayudarlo lo más pronto posible Mientras detrás Dilton pelea con el predador Ahora Estas están más preocupadas porque Archie no muera Matar, matar Pero recuerden que también está detrás de sus amigos Por favor, por favor deténlo Dilton Este hace todo lo posible dentro del robot Mientras que el predador se da cuenta Que puede liberarse con el cuchillo del jaguar Así que este lo hace Mientras que Dilton hace lo posible Para no matar a sus amigos Y acabar con el robot Pero Mientras todos celebraban Que habían atrapado a este muchacho Se voltean Y se dan cuenta que no está ahí Y así Una navaja nuevamente corta el cuello de un amigo Y nuevamente Una espina dorsal sale de ahí Dilton Oh Dios Estamos a punto de morir Ahora ¿Qué podrán hacer con un Archie moribundo? Y solamente Betty y Verónica con vida ¿Qué será lo que puedan hacer estas dos? Y es así como terminamos En nuestro número 4 Que nos dirá ¿Qué será lo que pase ahora? ¿Y ahora qué? Este se quita su casco Y las ve directamente Lo observa Y parece que se lo va a comer En serio Mátame ahora Es lo que dice Verónica Este le quita la piel con un solo mordisco Y pone como un trofeo la cabeza de Dilton Al parecer Fue un gran guerrero Y merece ser honrada su muerte Pero Parece que no está interesado en matar a esas dos Sino que este Le da su cuchillo Le da el cuchillo del jaguar a Verónica Por favor Vete Por favor Déjanos en paz a mí y a mis amigos ¿Qué te hicimos? Mientras Que esta le da un pequeño besito a Archie Este Se queda viendo Observando ¿Qué es lo que está pasando? Betty Es lo que dice el depredador Ah Soy Verónica Idiota Nos encontramos ahora en casa de Verónica Donde Vemos algunas fotos Con Betty Con Sabrina Con las Pusica Dolls E incluso con el buen Punisher Una gran foto si me dejan decirlo Oh ¿Estás bien Bettycita? Ronnie Tuve el peor sueño Pero Ese no fue un sueño Betty Todo Sigue ahí Esta le pregunta Que por qué sigue con esa daga Que debería tirarla ya de una vez Recuerda que Sabrina nos dijo Que dos tienen que morir Por esa daga Y bueno Uno ya murió Solo faltaría otro Y sé cómo acabar con esto Betty Pero primero Hay que cambiarte de ropa Hay que hacer esto Para poder ayudar a Archie Para que este 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 a salvo Entonces intentan de llevar a Archie Hacia una máquina Una que probablemente Salve su vida Así que Verónica hace todo lo posible Ignora todo lo que está a su alrededor Simplemente lo pone en el máximo E empieza a inyectar a Archie Quien al parecer Ahora se está recuperando Mejorate Archicito Todavía tienes que escoger a una chica Para que sea tu novia Y que sea yo Así que estas dos salen de ahí Para buscarle nueva ropa a Verónica Pero esta no leyó Que nunca Nunca Debe pasar del número 4 Ahora Archie Está todo mutado ¿Qué será lo que pase con este? ¿Qué será lo que le pase a nuestro buen Archie? Pues Este pide ayuda Pide que no lo dejen Mientras Verónica se da un pequeño cambio de ropa Ahora estas dos están decididas a acabar con el depredador De una vez por todas Adivina quién vino a cenar Así Verónica hace lo necesario para acabar con el depredador Pam 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 Sigue disparando contra este Y el depredador lanza a Betty contra Verónica Dijeran Dijeran que es para atacar Pero yo siento que hay algo más ahí Algo Más detrás del depredador Aún así Es un hombre troglodita Es lo que le dice Betty Aunque no se da cuenta que le ha salvado la vida Quédate ahí Usaré esto Si tengo que hacerlo Es lo que le dice Amenazándola con un zapato Pero el depredador se acerca lentamente Abriendo su boca Muy al estilo de los aliens Pero Verónica la saca de ahí Verónica Y Betty Corren lo más rápido posible Espera Mi lazo de la suerte El depredador se queda viéndolo Y bueno No tardaría mucho para utilizarlo también en su cabeza Dándonos un nuevo look para el depredador Estas intentan correr a un cuarto Que podría salvar su vida Pero Cuando está a punto de tomarlas Alguien ha tomado su brazo Muy al estilo de los ochentas Noventas Y más Archie llega ahí Más musculoso que nunca Esto es por todos mis amigos Es lo que le dice Y comienza una batalla contra ellos El depredador intenta tomar sus armas Y Archie hace lo mismo Ahora Es una batalla justa Vamos Archie Dale en la cara Es lo que grita Verónica Mientras ambos Siguen peleando Al parecer esta vez no será tan fácil Acabar con Archie Pero cuando este lanza su hacha Para acabar con el depredador Ha fallado El candelabro cae Y Archie es apuñalado por el depredador Y Verónica le dice Es mi momento Pues esta intenta atacar al depredador con el cuchillo Terminar con las dos maldiciones de una vez Pero Oh oh Ha sido apuñalada también por el depredador Pero solo vean su carita Pero Mientras Archie con lágrimas en la cara lo ataca por la espalda Intenta acabar con este hombre de una vez por todas Así que el depredador se lanza sobre él Sobre esta amenaza que representa a Archie Así que pone sus dos cuchillas frente a su cara A punto de acabar con él Verónica Betty se lanza al depredador No a mi Archie Atacando con una espada Y un cuchillo Pero bam Su brazo terminaría cortado Y Terreojo logra ver a Archie a su espalda Y simplemente Un golpe es necesario para deshacerse de la cabeza de Archie Oh Y ahora que Mataste a mi Archie Tú Tú Mientras Que ahora el depredador se está comunicando con un emoji de corazoncitos Al parecer La teoría de Verónica de que el depredador estaba enamorado No estaba tan lejos Pero Verónica lo ataca por la espalda Y Betty hace lo mismo con el cuchillo Atacando directamente al depredador Este queda por los suelos Y El cuchillo empieza a deshacerse Parece que la maldición está rota La maldición se acabó Pero ahora que Archie se ha ido La única cosa que pueden hacer es correr Pues la casa está a punto de explotar Verónica Vamos a ¿Qué vamos a hacer sin él? La casa va a explotar En la habitación del pánico ¿Para qué molestarse? Ya no quiero vivir sin Archie Mientras que el depredador se levanta Betty Betty Vive Escucha al ninja feo Tú eres la chica más valiente y lista que he conocido No se lo digas a nadie Pero También eres la más linda Y solo tienes benditos 17 años Ve a buscar a Archie Llévalo a la habitación del pánico No Y así la casa explotó Así todo quedó atrás Las fotos Los recuerdos Los amigos No sin mis amigos Es lo que dice Verónica ¿Qué sucedió? Usé la máquina de papá para curarnos Es realmente súper Al parecer puedes hacerte cualquier regeneración Cualquier cosa que quieras hacer Con esa máquina No me digas que te hiciste cirugía plástica tú misma No, no para nosotras Pero adivina qué Tenemos Que vivir sin él Al menos una versión de Archie A pesar de todo Pues al parecer Ahora tienen una mejor idea Tomar al depredador Y convertirlo en su Archie Pues Este se arrastró hasta ahí Solamente por ellas Y parece que les interesa Parece que el depredador Realmente está enamorado De estas chicas Así Que ahora Con un nuevo Archie Betty y Verónica Tendrán que vivir esta nueva vida Una vida después De la visita del depredador Y con esto Daríamos por terminado Este gran crossover Entre Archie Y el depredador ¿Quién fue el ganador? Seguramente que el depredador Pues se quedará Con dos chicas Al mismo tiempo Y bueno Como dije Si quieren ver Que sigue después de su historia Que serían los nuevos cómics Es decir Los que han estado saliendo Recientemente De entre Archie Y depredador Déjenme en los comentarios Para seguirlos narrando Ahora si También pueden dejarme Que les ha parecido Este cómic Si les ha gustado O no les ha gustado Si les pareció Un buen O un mal crossover Además De todo lo que quieran Dejarme en la cajita De comentarios Recuerden que el siguiente Com Recuerden que el siguiente video Será la historia De Hulk Ultimate Así que estuendo al pendiente Esto es todo por ahora Se despide Cali y Chosurana Después de leer Este gran crossover Ahora si Salud ¡Suscríbete!